Bueno, me voy a meter en la torre esta O ya habíamos visitado la torre esta No, no O sea, la he visitado pero no la he terminado Porque he dicho, vamos a matar al dragón Creo Mira, veis, aquí estamos en interior Y estamos a caballo, no pasa nada Es que depende eso de... Es muy random, sinceramente Lo de la montura es muy random en este juego Porque a veces sí, a veces no A mí que me lo expliquen Un cascabel Que vale, que sí, que te bajes, coño Que si no, no puedes pulsar el botón, que ya lo sabemos Hostia, que raro, eh Lo del dragón, me ha rayado Me ha rayado un montón, porque no sé si es que se me ha jodido O si más ha desaparecido Como la ex de KND Oli Hostia, mírala ¿Qué haces tú? He pensado que había hecho algo O sea, pensaba... No sé, he visto lo de abajo Rojo y pensaba que tenía alguna granada en la mano Y que se la iba a lanzar Eso dicen La última y la primera Pues mira, estaba por aquí Matando un dragón a desaparecido Ojo, que mal carácter No hay ningún motivo en particular Correcto Está flotando Robé la muerte Tiene cuatro manos ¿Sabéis las posibilidades que da todo eso? Joder Tiene pinta de final malo, ¿verdad? Le cuelga los pies Sí, sí Ya me he fijado que le cuelgan un poquito los pies Tiene pinta de final malo Una buena elección Hombre, si te vas a cargar el mundo Por favor, cárcatelo conmigo dentro Eres poco común A ver, hay que ser bastante mongolo para no aceptarlo Todo lo que sea rendirme a los pies de una mamá señorita Mi tal lobo llamado Blade Lo puedo matar En la ciudad eterna Es que me estás hablando en japonés ahora mismo Y Jimmy, consejero de guerra Vale, que es el herrero Y no habrás visto un dragón, ¿no? Lo del dragón en la puerta No saben nada, ¿verdad? Ellos desean probar tu valor Vale, o sea que me quieren pisar la cabeza Pues a ver, lo lleváis bastante mal Pero bueno O sea, y eso que llevo este espadón En cuanto suba el otro Es que se van a cagar Es que os voy a pegar un puñetazo En todo el pecho La pregunta es ¿Os habéis quedado con dónde tengo que ir a buscarlo? Porque uno dice que está aquí abajo Pero los otros Ajin o Eijin O como se dice Ese sí Ese sí que sabemos dónde coño está Míralo, si es este Hola El herrero Consejero de guerra, ojo, ¿eh? Pensamos que solo era herrero Vale Pues me voy a guiar No sé si hemos tomado La peor decisión del puto mundo Pero bueno Igual y es por la experiencia de juego El Miyazaki no quiere Que enfrentes al enemigo a caballo Al dragón, dices, Canede No tiene sentido Porque si estaba en exterior Y te deja montarte Bueno, pero no me dices Dónde está el otro La normal Tía gigante Eres gilipollas Perdona que te lo diga Ah Este es el Ajin O como se llame No, el Ajin No, el Blade, ¿no? Pues yo quería pelearme con este Este sale en muchas imágenes No, profundidades No Vale, ¿dónde está? Dicho El bosque neblinoso Para entrar al pozo El bosque luminoso Ah, neblinoso, perdón El bosque neblinoso No es el que estaba al principio Sí, ¿no? El bosque neblinoso Es este de aquí Este, ¿no? Bueno, espérate No, este Bosque neblinoso Vale, por aquí hay un desto Para viajar O sea, para irnos bajo tierra Dice Ah, sí, claro Claro El pozo del río Siofra, ¿no? Claro, desde aquí Bajamos nosotros Pero entonces ¿Qué coño quieres más? Para entrar en el pozo El camino que lleva Hasta Nocron Bueno, tío Yo que sé Ya lo veremos Ah, y el otro El último Mercenario de Rani Este es el de la rareza ¿No lo voy a decir? Preceptor A ver, puebledino Te arranco la cabeza Con la espada Payaso Este es tontísimo ¿Le puedo arrancar la cabeza? Ven a hacerme una visita Vale Qué hijo de puta Si fuera por mí No perdería tiempo contigo ¿Sabes? Me dice el cerdo Vale Dice que está en una torre cerca Tiene que ser la que estaba aquí al lado ¿No? Esa de ahí Coño, ¿qué hace? ¿Por qué no? Muros invisibles, por favor Oye, ¿qué pasa? ¿Hola? Oye, ¿que no puedo salir? ¿Me han encerrado aquí? A ver Si no puedo viajar Qué raro, ¿no? O sea, si no puedo viajar ¿Y no me dejáis salir? ¿Qué coño queréis de mí? ¿Guarro? ¿Habrá alguna forma de hacer viaje desde aquí? No me deja pegar Pues espérate Como he hablado con los tres Voy a hablar con ella, ¿no? A lo mejor ahora Yo qué sé Me dice ¿Sois amigos? Con el level 40 ¿Cuántas almas te dan? ¿Cómo? No me acuerdo Es que no suelo mirar cuánto me dan De almas La verdad No te voy a engañar O sea, yo voy matando Y cuando puedo subir de nivel Subo No voy mirando nada de eso Te puedo decir que soy nivel 61 Y quizá te puedo decir Es que no sabría decirte cuántas almas me ha dado Creo que Si no me equivoco Me habrá dado unas 15 Porque me ha dado Me ha dado para subir Subo con 20 o 21.000 Y yo ya tenía unas 4.000 Si no me equivoco Entonces me habrá dado eso Unas 16.000 O algo así Vale Me puedo ir ya señora Vale, ya me puedo ir Ok Vamos a ir a la torre del otro muñeco este ¿El qué? Creo que me adelanté un poquito No sé Tampoco sé si he matado un boss importante Porque sí que es verdad Que me estaban indicando las flechas por aquí Pero a mí no me ha dado la sensación De que fuese un boss importante Eso KND lo sabrá KND ¿Este boss sabes si es importante El que yo he matado? O era un random O sea, era un boss secundario Porque las flechas sí que me indicaban Que fuese por aquí Pero a mí me ha dado la sensación De que era un boss de mierda O sea, no es como la tía esa Que hemos matado La guay Bueno, la guay a mí no me molaba Pero ya me entendí Por el mapa Y me dio 38k Joder Joder A lo mejor sí que vas un poco pasado O puede que no A lo mejor se esté yendo bien Y yo estoy yendo para atrás O no sé Joder Sinceramente Estoy muy perdido en este juego Estoy muy, muy, muy perdido Y es algo que me gusta Y que me gusta en partes iguales Depende Depende como apetezca Fue el último boss De los importantes O sea, el último y el No te iba a decir el primero No, pero claro El primero fue el El Gervasio ese, ¿no? El No me acuerdo Ya Ya somos dos Ya, ¿eh? Es que es Es imposible A ver Supongo que si Bueno, supongo Si sigues una guía Evidentemente Sí que te lo haces Pero me acuerdo Cuando le preguntaron A Miyazaki Y el cabrón dijo Si, en 30 horas Os lo hacéis Y seguid la historia A ver Es imposible Seguirle Yo me lo imaginaba Mucho más cerrado, ¿eh? No sé si soy el único Pero no me lo imaginaba Tan grande Ni de broma El juego Me lo imaginaba Como Dark Souls 2 O algo así El Margarito Exacto El Margarito Algo que hacer El que Manualidades A una mujer Llamada Nefali Una poción La tengo a administrar Bueno, aceptamos la misión Si la veo Ya se lo doy Pero vamos Pero ya ¿Dónde está Nefali? Y es que se beba esto Vale, pero ¿dónde está? O sea, la gente de este juego O sea, del mundo de Dark Souls Te dan las misiones Y son retrasados Quiero que me ayudes Vale, ¿en qué te puedo ayudar? Dale esto de beber A no sé quién Vale, y no me dices dónde está Ni quién es Ni cómo tiene el pelo Si le huele el brazo Al culo de un mono Yo qué sé De verdad Qué ganas tengo De arrancarte la cabeza Podría pegarte Es que podría pegarte Hijo de puta Podría arrancarte La puta cabeza Pero quiero terminar La cadena de quest Hostia puta Estaba pensando Y a ver si puedo pegar Dentro del edificio Porque a lo mejor me caliento Y le doy en una de estas Hostia, qué puñetazo tiene El subnormal Hablándome así Es que te arranco la cara Comida ¿Sabes qué? Te robo esta puta mierda Hijo de puta Venga Piedra de memoria Para mí para siempre Anormal ¿Cuántas tengo? Esto es para ponerte huecos De Slots de hechizos Porque el Mente Mente te da PC Pero no te da hueco De Lo que pone ahí Lo veis que pone Puedo manejar el rato Sí Ranuras Mnemotécnicas Son estas Son ocho En total Creo Son ocho En total O sea Si tenemos ¿Cuántas tenemos? Tenemos cuatro O sea Ya vienen dos de entrada Ya vienen dos de entrada O sea Que en total van a ser diez Pues eso Pero hay que comprarlas Bueno O las encuentras Depende Vale Pero entonces ¿Esto por qué me mandaba aquí? Vamos a ir a hablar con el señor De la mesa cuadrada Este ¿Por qué hemos matado ¿A quién? ¿Cómo se llamaba el boss? Uy ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Al hacer el pacto Al hacer el pacto ¿No? ¿O qué? ¿A qué me carga el rollo De la mesa cuadrada De hacer el pacto Con la normalesa? Gran enemigo abatido Ya ¿O no? Ay qué susto Me había dado mucho susto ¿Eh? Me había dado muchísimo susto ¡Ah! Es este Se ha vuelto loco ¿Cuál es? Pesa Más, ¿no? ¿Cuánto pesa el mío? Cuatro Cuatro con seis ¡Ay! Me pongo en pesada ¿A ver los pantacas? Lo que los pantacas No son tan buenos ¿Eh? ¡Ojo! Como mola ahora Me mola Tú, viejo Vale, yo he matado Una persona Quiero mirar en tu guía Si está aquí Eh... No está, ¿no? No está Espérate Voy a mirar Voy a mirar En mi voz Eh... A quién he matado Vale, esto fue hace nada, ¿no? Cinco minutillos Ah... No, cinco minutillos No, más Más de cinco minutos Es esto Oye, pues no lo veo No, lo he matado hace mucho, ¿no? Sí, lo he matado hace un rato Oye, pues no lo veo Bueno, da igual Ven por culo Ok Entonces No me dices nada O sea, nosotros de aquí ¿A quién hemos matado? Hemos matado A Godric Y a Renala, ¿no? A Godric Y a Renala Vale, pues Yo qué sé ¿Dónde vamos? Espérate Voy a hablar con el Con el herrero Aquí no puedo hacer nada ¿Usted? Vale Para ir a lo de la bestia Ya hablaremos Uy, ¿hablar? A ver, ¿qué me dices? Se está diciendo que nos va a traicionar, ¿no? Me da bastante miedo, dice ¿Pero por qué? A lo mejor es por lo del pacto, ¿eh? Puede ser Es que a lo mejor la hemos liado un poquito con el pacto Y movidas de este estilo No, la verdad es que no quiero mejorar ningún espíritu Hasta luego Vamos a ver, señor Quiero 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 mejorar este arma Más uno Me faltan almas, ¿no? Voy a vender todas las que tengo Y así subiré todo lo que pueda Y aún así puedo romper esta, ¿eh? La de la... Reina de la luna llena Que no sé ni cómo se llama Esto Más tres Cuatro Para más cinco aún no me llega, hijo puta Para más cinco aún no me llega Ah, porque me falta una piedra de forja de nivel cinco Vale Pero ahora sí que puedo hacer una comparación de DPS, ¿eh? Me puedo poner el otro arma aquí Y mirar cuál hace más daño Puedo ver... Espérate Desde aquí, ¿no? Desde estado No, ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se ve lo de arma uno, arma dos? Aquí Vale Sigo haciendo de momento más daño con el arma uno, ¿eh? También es verdad que es más catorce Y esta es más cuatro Pero... Entendéis, ¿no? Cómo va la cosa Que en breve yo creo que esta va a partir cuellos, ¿eh? Yo creo que esta va a ser muy buena A lo mejor no Pero me da la sensación de que sí Vale, pues nada De momento me la quito Vale, ¿qué hora son? Son las siete y veinte Ok Os hace... Esto apuntaba aquí Y yo aquí no he hecho nada, ¿eh? Esto apuntaba aquí para algo, ¿no? Vale, para el margarito Ok Y esto Apuntaba aquí Ya hicimos el boss Hicimos esta Nos han mandado aquí En principio hemos hecho el boss Y ya está Nos queda esto Que nos apunta Hacia el norte Seguimos por ahí, ¿no? O vamos a la zona ya roja O... Es que... No, yo creo que terminaría mejor esta zona Y luego iremos a la roja, ¿no? Camino de Bellum Coño, con la botella Que no se cerraba Coño, ¿esto es una vieja? Sí Hostia, ¿qué hace usted aquí? Puedo leeros Tus dedos, por favor Méteme los dedos Una vieja sabrosa esta Mostrar las manos Qué pena que no tengas derecho ¿Cómo que no tengo derecho? No estoy enterando de nada De lo que dice la vieja esta Estás pensando en tirarte al agua Estoy pensando en romperte la puta cabeza Habla demasiado crítico La gente que habla tan crítico Me estás diciendo lo mismo Hasta luego, señora No me interesa Déjame en paz Me encontré una señora Igual es acerca del dragón que maté Pero en otra zona distinta Esta señora fuma porro No le hagas caso, ¿eh? Canede Aléjate de ella No es buena No es buena compañía Oh, un caballero Destino de caballero A volar ¡Hostias! Madre de Dios Menudo pringao Hasta luego Build de fuerza, ¿eh? Es que no falla Llega un momento que la build de fuerza es Me suda el cojón y medio todo Ya te cae Tocas la corneta ¡Coño! Pero a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, amigos Discúlpenme ¡Ah! No podéis Venga ¿Quieres dejar de tarjetear a un zorro del fondo? ¿Quién coño me está tirando? Oye, qué pesado eres, viejo Con la magia, ¿no? Por cierto Hola, ¿qué haces? El otro día vi una build Porque ya estoy empezando a mirar build De cosas raras Bueno, de cosas raras De cosas que no hago O sea, de cosas que no sé hacer Como fuerza o destreza, ¿no? Me miré una de magia ¡Joder! Cómo está la magia en este juego, ¿eh? Su puta madre Lástima que no me llame la atención Tanto como para hacerme una Y aparte que hacerse una build En este juego O sea, quiero decir El problema es eso Que en Twendershot pruebas muchas cosas Este dura demasiado Como para decir Me apetece hacerme una build de X cosas Porque no me voy a pasar el juego Dar sus tres te lo pasas en tres horas O sea, en tres horas En quince horas Todo Con todos los minibosses y todo Todo el completo son unas quince horas Más o menos Normalmente son bastante buenas A mí en el tres no me gustó mucho En el uno sí En el uno sí que estaba muy bien A mí en el tres no me convenció del todo Las cosas como son Me gustaba el rollo del mana Eso sí que es verdad Me gusta más tener mana Que no magias contadas Eso lo veo demasiado roto Por eso también está tan OP en el uno Pero sí que es verdad Que en el uno En el mundo O sea, en el uno En el tres En el mundo La magia la veo súper OP Pero contra bosses no tanto Porque hay muchos bosses Que son muy rápidos Y tener que estar casteando En bastante La culpa seguramente es mía Que yo no sé jugar magia O sea, yo no estoy acostumbrado A huir y castear Estoy acostumbrado A seguir a alguien y pegarle O que venga hacia mí Dochearle y pegarle Entonces Porque es mi estilo de juego No estoy acostumbrado a lo otro Es decir, que a lo mejor Sí que está muy fuerte en el uno O sea, en el tres, perdón Pero yo no No le pillo el rollo Puede ser Hay una mazmorra No, stream Después de fumar Hongos caducos ¿Por qué que ha pasado ahora? El espadón en el caballo Está brutal Porque encima Te pones con esto de arrastrar Y ya está Y pasas la escoba Es que ni siquiera Tienes que hacer nada O sea, solo es Pasas la escoba También te digo Los cabrones estos De fuego, tela A descansar Huevo durmiente Perfecto Vamos a ver Ah, vale Puede ser Pero no es por hongos Es que no os presta atención Es que no os dais cuenta No es por fumar O dejar de fumar Es que no os presta atención O sea, si no presto atención A la gente de mi alrededor Imaginad el chat No lo toméis como algo personal Es normal Es broma, es broma It's a joke Que nos damos Sí A la suerte Este es el streamer Que habéis elegido Seguid No me juzguen a mí Juzgaros a vosotros mismos Por vuestras malas decisiones Entiendo que aquí Debería de haber una hoguera ¿No? O sea, no la estoy viendo Pero debería Me encanta el doble saltito De la de esto Es lo que hay No hay mucho que elegir Vale, a ver Esto se supone Voy a seguir full recto La flechipolla esta Por aquí debería haber Algo para dormir Aquí está Iglesia de Bellum Vale Y esto nos da Una lágrima Para llorar Y una lágrima Cayó en la arena Vale, lágrima sagrada Perfecto Más 5 Yo creo que me he dejado Como 50 iglesias Porque esta Ah, porque aquí pone Iglesia de Bellum Claro, estaba pensando en esta Que te pone al principio Primera iglesia De no sé qué Segunda iglesia De no sé cuántos ¿Dónde está esto? Iglesia de L Y luego por aquí está Iglesia tercera De Marica Y luego por aquí abajo Está la cuarta O no sé qué No me acuerdo Esta Cuarta iglesia Yo me he dejado La 1 y 2 ¿Dónde están? Tiene sentido, ¿no? Más 1 Más 2 Más 3 La de L No, no, en L No te dan una ¿Dónde me dieron otra? No sé, no me acuerdo Ah, por aquí había otra Vale, 3 3, 3, 3 Yo no tengo más 4 ¿Cuál más he cogido? No la... No En iglesia de Iris Aquí también cogí otra, ¿no? Vale, vale Pues ya está 4 Pues Y en iglesia de Rosa, ¿no? ¿O no he entrado en iglesia de Rosa? Rosa ¡Ojo! ¿No he entrado en iglesia de Rosa? ¿O sí? Me voy a flagelar, ahora vengo A ver, espérate, espérate No, recargar no Soy idiota Es esto Bueno, porque luego piden 2 Luego piden 2 A veces... Ahora lo tengo más 5, ¿no? Ahora lo tengo más 5 Espérate Voy a viajar en un momentito, ¿eh? Aquí ¿Esto dónde era? La iglesia de L Vale, pillamos estas mismas Rosa Melcacho Esa está muy guay Como la de Rosa Melano también Está bastante guay O la iglesia de... De Elber De Elberga Larga Vale, pues puede ser que aquí no haya entrado, ¿eh? O sí Porque hay ahí una señora esperando A ver, esto está bastante focho Coño, ¿y esta iglesia? ¿Me va a pegar un sangrado este? A ver, pero ¿quieres dejar de... De interrumpirme el ataque? Menudo sangrado me va a pegar esto Tú, estate quieto, imbécil Joder con el rango que tiene Hijo de puta Estoy más muerto Rosa sangrienta Muy bien Y la señora que está aquí Sí que he entrado aquí, ¿no? Porque en teoría Esto tendría un objeto Y yo ya lo cogí Supongo ¿No? Tiene sentido En mi cabeza tiene sentido Tienes puta gracia Ha reclamado Las gran runas Con dos dedos En la mesa redonda Este es el tío Que nos hace como la guía, ¿no? Turística ¿Qué te ha parecido? Muy bien No me gustaron Me parecieron magníficos Me parecieron magníficos Mi trabajo aquí ha terminado Si no has hecho nada Hijo de puta Ya está Vale, pues mira Pues no habíamos venido Hemos llegado No nos han dicho nada Luego aquí hay otra iglesia Iglesia de los juramentos Así que aquí sí que vine, ¿no? Yo diría que aquí sí que vine Ahora mismo no me acuerdo Pero sí que me suena Estar en esta parte Por aquí arriba, ¿eh? ¿Os suena a vosotros? ¿No? No me has visto bien Dice Es lo del meme Del señor de los anillos ¿No? El de... Es un troll de las cavernas ¿Es lo que dice de las cavernas? De las tabernas No creo Así que imagino Que sí Será de las cavernas A ver, puto Ah, vale Ahí que hay un camino Yo juraría Que aquí sí que he estado Os lo prometo Palabra del niño Jesús Sí, sí que he estado Que he estado En los tíos de la bandera Esta y no sé qué movida Sí, sí, sí Sí, sí De hecho había una espada Es verdad Sí, sí que lo hice Sí que lo hice Lo que no he conseguido Esto Pues entonces no vine Soy idiota O sea, pasé al lado Y no la vi Puede ser ¿Me estás diciendo eso? Porque sí que es verdad que Vale, lo que pasó eso O sea, fue eso Vi la espada y dije Y me giré, ¿no? No, coño Si estuvimos hablando Con la puta tortuga Es verdad ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo? Nada, quédate por culo Con la tortuga del papa Sí, sí, sí Que nos moló un montón Vale, vale, vale No me acordaba No me acordaba del papa Pues sin más Nos toca ir full Para allá Tiri, 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 tiri Montar en tu velero Lo hice ayer, sí, sí Lo de la tortuga, papá Es que es algo Que no se me olvidará En la puta vida Increíble De los mejores momentos Que he vivido En un videojuego Vale, ya Me están tirando cosas ¿Puedo hablar con la espada? Ah Me han tirado una piedra ¿Me vais a dejar leer, por favor? ¡Lo cojo en tu puta madre! Lobo de mierda Que me dejes leer Joder La primera guerra del... Gloria Rada Qué pesado con el Rada Estoy hasta los cojones del señor El día que vaya a verlo Le voy a hundir el pecho En dos ¿Le voy a hundir el pecho? No, le voy a partir el pecho Le voy a hundir el pecho En dos No tiene sentido ¿Pero partirle el pecho? Sí Porque me tiene harto Bueno Hostia, cómo me han puesto, ¿no? Vaya Digo, voy a morir un poco, ¿no? Tiene pinta Sí Tampoco perdemos Todo por querer cargarme El señor este Nos da curiosidad A ver Lo podría buscar en cero coma Es tan fácil como googlear su nombre en Google Y seguramente aparezca El primero La primera imagen Pero me da mucha Mucha intriga Saber quién coño es el Rada Don ese de mierda Que no paran de hablar de él Y te lanzan de cabeza contra el fuego Hombre, no me lanzan de cabeza contra el fuego Estaba intentando matar a este señor Y mientras le intenta matar El fuego se ha interpuesto en mi camino Cresado ¿Sigue vivo? Hostia ¿Por qué no lo ha derribado? Ahora Si, no Me tendré que encargar primero de lo más normal ¿Lo mata con el fuego? Ahora quiero hacer eso Espérate, espérate, espérate Tírame fuego, tírame fuego Ya está Ya ha cumplido su propósito Ya estoy contento Ya estoy contento ¿En serio no te puedo hacer el back? Te lo voy a hacer quieras o no quieras O sea, tú mismo O sea, no es una opción Es que te la vas a comer, sí o sí ¿Pero no lo has buscado? ¿El fuego? ¿O el señor? ¿De qué estamos hablando? ¿De buscar el fuego o el señor? No, no, no lo he buscado No, hombre, no No tiene gracia buscar el señor ese O sea, tengo ganas de reventarle la cabeza Porque están dando mucho la chapa con él Y eso Hostia, ya está bien Soy muy pesado O sea, cuando la gente se pone muy pesado con algo Al radagón ese Ya lo veo, ya lo veo Buscamos a la A la rada esa O como se llama O a la reda O como se llama Que no me acordaba del nombre Pero ya la habíamos visto O sea, me sonaba su nombre Pero no me acordaba si era ella Ya lo verás ¿Tú ya lo has visto? No se hacen Comerse spoilers ahí de gratis Uy, humor, ciérralo Vale, de nivel 3 ¿De qué nivel me hacían falta las sombraforjas esas? No lo voy a jugar Es un tóxico A ver, tiene pinta de que buena persona no es Porque le puso los cuernos a la otra ¿No? Y no sé qué movidas Quiero decir, a ver Es bastante puto cerdo, ¿no? El pavo Pero como estuvo No me acuerdo quién Dando morcilla con él La tortuga, ¿no? Era Ah, sí, es que el radagón es increíble No sé qué Ya lo verás Te va a encantar Estoy viendo los streams contigo Si me gusta Si me gusta Porque perfectamente me pueden mentir Y como no me enteraría nunca Pues ¿Sabes? Quedas como una reina ¡Uh! El árbol que no podíamos acceder Vamos a por él Le ponen el jugo encima Le hace creer a la otra Que se ha preñado Sí, sí, exacto Es que es un poquito hijo puta, ¿eh? Sin el poquito, claro Se ha escuchado como algo tocho, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Qué es esto? ¡Locura! ¡Ah! La puta rata Que tiene como una especie de cosa rara Déjame en paz Ya me puedo curar ¡No! ¡Buah! Estoy más muerto ¡Hostia! Con las putas ratas ¡Qué bueno! Pues aquí no podemos entrar de momento, ¿no? ¿O habrá algún ítem Para no tener locura? O al menos para quitarte Puede ser, ¿no? Seguramente haya alguna mierda Yo de entrada voy a buscar mis almas Luego ya veremos Es que lo que tendría que haber hecho Es entrar en el castillo Y luego ya, si eso, dar una vuelta por ahí Yo solo quiero que sufra Nunca te mentiría ¡Coño! Vaya guantazo me acababa de dar este señor ¡Corre! ¡Como el viento perdigón! Vale, por aquí no tiene sentido que vaya Creo Porque me van a hacer tirarme Yo tengo ganas, ¿eh? Tengo bastantes ganas del Radagón Ese, como se llame Lo que... Eh... Nada, os iba a hacer una pregunta Pero mejor no Nada, me callo, me callo Ya lo veré, ya lo veré Porque yo estoy un poquito con Isa, ¿eh? Creo que será un poquito el final boss Aunque será el final, pero no final Putas ratas de mierda, ¿eh? Que te miran y te destrozan la vida Ah, no, 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 no O sí, es que no sé ¿Son las ratas cuando te miran? ¿O es cuando me acerco a esta zona? Es cuando me acerco a esa zona, creo Es cuando me acerco a esa zona Tiene pinta, ¿no? Es cuando se escucha como el ruidito ese, ¿no? Se escucha como un ruido Porque ya tenía más poder, sí Y de hecho, tengo que buscar a Nefeli, ¿no? Ahora Bueno, el tío este subnormal me ha dicho Si encuentras a Nefeli, dale esto que se lo beba El pavo ese que me cae súper mal No me acuerdo cómo se llama Vale, creo que es por la zona, ¿no? O sea, si te acercas a la zona Se escucha como un ruido de fondo Y el ruido de fondo es lo que te mete locura No son las ratas, creo Pero tampoco sé cómo probarlo Si consigo Podría intentar llevarme una rata a mi camino, ¿no? A ver, porque si tengo intents de locura No los quiero gastar Aumenta temporalmente la inmunidad Tener no tengo nada de momento Y aunque tuviese no lo quiero gastar aquí Porque voy a recuperar mi alma y me voy O sea, básicamente Quería mirar esta zona Si no me dejan Pues vamos a ir al castillo este Realmente Eso Y quería mirar el puto árbol Pero bueno, ya iremos en algún momento de la vida Vale, puedo probar con esta No son las ratas No son las ratas Es la zona Vale, ok Capichi, capichi Pues la puta Es que cada vez me he ido más arriba ¿No? Hostia, ¿dónde están? Sí, sí, sí ¿Te quieres levantar, gilipollas? Sí, vas a morir otra vez Pero al menos intenta morir Lo más abajo posible Vale, ya está Ya vendremos, ya vendremos Aquí No sé lo que hay que hacer Pero de momento no me interesa Pues vamos directamente al Al meollo Vamos a la pomada Siempre me ha dado mucho asco esa frase La pomada A vosotros, ¿no? Aparte que creo que es como muy de Madrid ¿No? La pomada Aunque ahora Me lo estoy inventando Porque aquí también se dice Pero Me suena que lo dicen mucho Los madrileños también Vale, por ahí caca Nos vamos directamente Porque ya antes he buscado Por el otro lado, ¿no? Quiero Ni, ni, no Ni, no Ni, no Vale Uy, esta zona Tiene pinta De que me va a molar Dos Vamos a ver Vamos a ver